Por medio del decreto número 100 del 29 de octubre de 2020, la Administración Municipal de Barichara decreta el toque de queda para menores durante el fin de semana de puente festivo con el fin de proteger su vida e integridad y con motivo de la celebración de Halloween. La medida rige desde las 6 de la tarde hasta las 6 de la mañana para los días sábado 31 de octubre, domingo 1 y lunes 2 de noviembre. Adicionalmente, se pide a las personas y establecimientos públicos el estricto cumplimiento de las prácticas de autocuidado y bioseguridad en todo momento y lugar.